Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del curso El Top 10 en Trastornos del Humor. En esta oportunidad trabajaremos sobre el paper Trial of Psilocybin versus Esitalopran for Depression. Quiero agradecer al presidente y a mis compañeros del capítulo esta invitación a hablar hoy aquí, al Laboratorio Glaxo por el apoyo y al equipo de Patagonia por la asistencia técnica. Arrancamos entonces con esta presentación. El trabajo que elegí para mostrarles hoy es un trabajo publicado en mayo de este año en la New England Journal of Medicine. Como ustedes saben, la New England es el journal médico más leído y citado del mundo con más de un millón de lecturas por semana. Esto hace que tenga el impact factor más grande de todas las revistas médicas que es de 91.245. En este caso el investigador principal es Robin Carhart Harris, es un investigador reconocido con más de 100 papers publicados en este campo de estudio de los psicodélicos. El último autor del trabajo, que ustedes saben que se reserva para el autor con más experiencia, en este caso supervisor del estudio, es el doctor David Luth, que también es una reconocida eminencia en el campo de las sustancias psicodélicas. Entonces elegimos este trabajo que es de psilocibina versus escitaloprán en depresión. Y todos conocemos el escitaloprán, sabemos que es uno de los antidepresivos más prescriptos en el mundo y primera línea en depresión. Pero quiero contarles un poco, por si alguien no sabe qué es la psilocibina. La psilocibina es uno de los cuatro psicodélicos llamados clásicos porque son los que de alguna manera se han encontrado en primer lugar en la naturaleza y algunos de ellos después han podido ser sintetizados químicamente. La psilocibina es junto con la mezcalina, que se obtiene a partir del peyote, el LSD a partir del cornesol del centeno y la dimetitlizamina, que se obtiene en preparaciones como la ayahuasca. La psilocibina es uno de los psicodélicos clásicos o serotoninérgicos que se obtiene a partir de los conocidos o llamados hongos mágicos u hongos sagrados. Y se llaman psicodélicos porque la palabra deriva del griego psique, que es mente, más delos, que es hacer visible o manifestarse. Es decir, hacen manifestable los procesos mentales o se manifiestan a través de la mente. Algunos van a encontrar también en un texto la palabra enteógenos que se usa más asociada a fenómenos espirituales o a rituales espirituales específicos porque viene la palabra enteos que significa que tiene un dios adentro más genos que es el origen o llegar a ser. O sea, llegar a tener un dios manifestándose adentro que es lo que para lo que usaban las culturas indígenas antiguas. Nosotros a lo largo de esta presentación vamos a usar fundamentalmente el término psicodélico que es el que se usa más en el ámbito médico. Entonces, hablando un poquito más de la psilocibina, a la cual los indígenas llamaban teonanacatl, que quiere decir la carne de los dioses, es un alcaloide que está presente en cierto tipo de hongos, no en cualquiera, sino los llamados hongos mágicos o sagrados, en especial los del género psilocibe, siendo una de las especies más conocidas, esta que ven acá, que es la psilocibe cubensis, que en algunos lugares del norte acá la conocen como cucumeno. Y el mundo occidental la descubrió en el año 57 y Hoffman pudo sintetizarla en el año 59, o sea que hoy se cuenta con psilocibina sintetizada químicamente. La psilocibina es la sustancia que se encuentra en el hongo y la psilocina es su metabolito activo, el que ejerce las acciones en el organismo luego de un primer efecto de paso hepático. Ahora, como ustedes ven ahí, la psilocina tiene una estructura que, siendo una triptamina, es similar a otra triptamina que conocemos, que es la serotonina. Y en función de esta similitud estructural que tiene con la serotonina es que presenta afinidad, en unos casos mayor que el agonista natural, con receptores de 5HT o serotoninérgicos, en especial el 5HT2A, que es el efector principal que produce su activación, los efectos psicoactivos de estas moléculas que fueron usadas desde siempre en los rituales religiosos en distintas culturas indígenas. ¿Y por qué elegí este trabajo? Bueno, no sé, yo particularmente lo he visto, no sé si ustedes lo habrán notado, pero no hay semana en la que no aparezca, no digo ya en revistas médicas o en congresos, sino en la prensa general, tanto gráfica como audiovisual, alguna nota respecto de la revolución o el renacimiento de los psicodélicos y la oportunidad que pueden brindar este tipo de tratamientos para las afecciones mentales, particularmente en psiquiatría. Verdaderamente es abrir el diario cada semana y encontrar alguna nota. ¿Esto es nuevo? La verdad que no y sí. ¿Por qué no es nuevo? Porque si nosotros hacemos el ejercicio de poner en PubMed, por ejemplo, las palabras psicodélicos, vamos a ver que en la década del 50 y el 60 hay muchos trabajos publicados porque se investigaba muchísimo. A partir de la introducción en Occidente por micólogos, particularmente un micólogo aficionado que sacó una nota en la revista Life y la hizo conocida, se empezó a investigar muchísimo estas propiedades, estas sustancias en los laboratorios, en las universidades, porque tenían una característica que no tenían otra sustancia, que es un efecto intenso y tremendamente idiosincrático. Entonces se pensó que se estaba ante una posibilidad muy grande de... de conocer el cerebro y conocer un poco la neurobiología de las afecciones mentales y los tratamientos. Y se llegó a tratar más o menos 40.000 pacientes en estudios clínicos en esas décadas. Después, lo que ustedes saben, este tipo de sustancias, la cirosivina, sobre todo el LSD, escaparon de la puerta de las universidades o laboratorios, pasaron a formar parte de la cultura, fueron, digamos, tomados como símbolos por la cultura hippie, se identificaron con la contracultura, el antibericismo, el gobierno, digamos, asumía que los jóvenes no querían ir a sus guerras porque consumían este tipo de drogas, lentamente fue pasando de la droga mágica a la droga que le quemaba la cabeza a la juventud y fue prohibida en 1970. En los Estados Unidos y en casi todos lados. A partir de esa prohibición, es que ustedes ven que baja la curva y se mantiene más o menos flat hasta el año 90, a fines del 90, cuando un grupo de investigadores, algunos de ellos los mismos que habían trabajado en aquellos tempranos inicios, empiezan a volver a retomar estas inquietudes, estos trabajos, pero con una diferencia, que es metodología. Entonces yo decía que esto es nuevo, no, y sí, no porque estaba esta intención o este interés, existe desde hace más de 50 años, pero sí es nuevo el rigor científico, la metodología, la idea de obtener ahora resultados, mejores resultados, de alguna manera más exactos, a partir del crecimiento que ha tenido la estadística y los métodos de investigación en nuestra profesión sobre todo. Entonces, en la década del 90, es cuando Griffiths obtiene la primera aprobación por la FDA para estudiar el efecto de la psilocibina en voluntarios sanos y ver cuáles eran los efectos de esta droga en los voluntarios sanos. Y es interesante esto, ver que coincide este auge, si hacemos el mismo ejercicio y esta vez ponemos antidepresivos, vemos que hay una curva más o menos pronunciada en la década del 90, la que se llamó la década del cerebro, donde aparecieron todos los nuevos antidepresivos, fundamentalmente basados en la teoría monominérgica, y que a partir del año 2000, 2000 y pico, empieza a haber un flat, empieza a ser más o menos una avalancha de Me Too, parece que hay una sequedad, no solamente de los pipelines, sino en términos de teorías nuevas que puedan ir a competir con la monominérgica, y por eso creemos que, en este caso, el surgimiento de los psicodélicos no solamente van a permitir encontrar nuevas teorías, herramientas terapéuticas, sino que también van a permitir, a través de su uso conjunto, con estudios por imágenes, poder decirnos algo sobre la neurobiología de las enfermedades mentales. Gracias. 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 Gracias.